Vamos, partamos con Fidel Espinosa, entonces, Thanos, póngame la graf. A ver, vamos, número 5. Ahí está, Fidel Espinosa Sandoval, Fidel Senador. Lo dijimos, si no se apuran en incautar desde Fiscalía, ocurrirá esto. Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor. Renuncia a Roa Jackson, eres el líder de la banda. Y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas, a que me calle, que me has hecho llegar. ¿Se nota la diferencia o no? ¿Quiénes fueron? ¿Se nota la diferencia? La diferencia entre un parlamentario que es de socialismo democrático, que representa a Pati sus últimos 30 años, que se hace cargo de la construcción de este país, que ha trabajado por el Estado, que sabe diferenciar lo que es la buena política de la mala política. O tú, Pati, que soy del PPD y que partiste esta intervención diciendo y criticando lo mal que había pasado, con los otros tres panelistas del Frente Amplio que guardaron un silencio cómplice en sus primeras intervenciones, cayendo siempre en el comodín básico de Juan Pablo de Arraza, del pinochetismo, la Vale sacando la causa judicial del papá de Macaya para intentar enterrarlo, y la Natalie hablando de temas locales en Valparaíso, quitándole el... Esa es la diferencia, muchachos, entre políticos serios, responsables, que han trabajado por este país, y una manga de muchachos, cabros, chicos, que no son capaces de hacerse cargo de la administración del Estado. Esa es la diferencia. La gente en su casa no es tonta. Usted, chilenos, no es tonto. Dese cuenta. La culpa, muchachos, finalmente, es de todos nosotros los chilenos, que no supimos entender que estos chicos mentirosos estaban jugando con la esperanza, precisamente de los más pobres de este país, porque el caso del convenio primero fue robarle plata a los más pobres, y después cuando salvan al ministro Ávila es meterse con los niños más chicos. Ese es el Frente Amplio. Esta es la cara verdadera del Frente Amplio. A ver, Pancho Rego. Silencio con Valeria. Habló el representante del segundo partido más corrupto de Chile respecto a esto, y acabo mi opinión sobre el tema de la fundación y el tema de... A ver, qué ordinario lo que está pasando. No, yo voy a ser súper clara con esto. No sé si ha dado... O sea, para que la gente sepa, entraron a robar computadores, se hicieron pasar por familiares de Jackson. Se hicieron pasar por... Y lo dejaron pasar. Y salieron con notebooks. Salieron con computadores. ¿Qué niveles? ¿A qué hora fue incluso? ¿En la noche? Revolución democrática. ¿En la noche? Un servicio público en la noche. Yo... Bueno, atacaron desde antes que silencio cómplice. Acá no hay silencio cómplice. Estoy hablando ahora. Esto es súper grave. Esto es súper, súper grave. Te voy a apoyar un poquito con los antecedentes y las noticias que se han estado desarrollando. 23 notebooks y una caja de seguridad. Esto es los sobrinos, ¿cierto? Para que la gente entienda. Llegaron unos chicos diciendo que eran los sobrinos del ministro. Parece que otro dijo que era el ministro. El guardia muy amable, el ministro, pase nomás con los sobrinos. Ah, vino acá, 23 computadores. Sí, vaya. Ah, una caja fuerte, sí. Bueno, delincuentes se hacen pasar por Giorgio Jackson. Por favor, las cámaras de seguridad, por favor, las cámaras de seguridad para ver ese maquillaje. Quizás un auto. Y roban especies del Ministerio de Desarrollo Social. Una persona que vía telefónica se identificó como el ministro, Giorgio Jackson, pidió a los guardias, Jackson llamó a los guardias, llamó a los guardias, reunir las especies y entregarlas a un supuesto sobrino. Tres sujetos vestidos de obrales blancos, los sobrinos llegaron vestidos de obrales blancos, se llevaron los computadores e información. A ver, ¿qué se robaron, Eugé? Para que la gente vaya entendiendo y poder ir hilando, ¿cierto? la historia. Dice, caja fuerte robada en desarrollo social era usada para garantías de tratos directos y licitaciones. Siguen conociéndose detalles del robo bajo la modalidad del cuento del tío que afectó al Ministerio de Desarrollo Social. Fuentes de la radio relataron lo que se guardaba dentro de la caja fuerte sustraída. Y habló el ministro, Giorgio Jackson, que justo por estos días se encuentra en el sur. Y... Nadie sabía que tampoco se iba al sur. Parece que él llegó y se fue al sur, tipo retiro espiritual. Claro. Dame un toque, dame un toque, Giovanni. Esto dijo, y bajo contigo, Giovanni. quiero en primer lugar manifestar la total indignación que como gobierno tenemos respecto a estos hechos. Son gravísimos. Y por cierto, también nos parece bastante sospechoso que ocurran hechos de esta naturaleza que parecieran no ser solo constitutivos del delito de robo, sino también relativos relativos a una señal política. Y quiero ante eso señalar que como gobierno no nos vamos a dejar amedrentar por situaciones de esta naturaleza. Vamos a seguir realizando nuestras labores como Ministerio de Desarrollo Social y al mismo tiempo vamos a seguir recabando todos los antecedentes tanto para esclarecer estos delitos que son gravísimos, constitutivos por un lado de robo, por otro lado de suplantación de identidad y también de usurpación de nombre. He estado en coordinación con el Ministerio del Interior para realizar todas las querellas que sean necesarias y entregar toda la información que tengamos a disposición para que ojalá la justicia actúe y actúe lo antes posible para determinar quiénes fueron. Ya, ahí están las declaraciones del ministro Jackson. Era él, ¿cierto? No era un doble, ¿no? Bueno, en la tarde, en la tarde, póngame la grabación por favor la noticia. En la tarde se encontraron algunos computadores. Dice, confidencial, está, confidencial, encuentran computadores que fueron robados desde el Ministerio de Desarrollo Social. Alrededor de las 13.30 ahora se encontraron algunos computadores que habían sido robados la noche del jueves desde el Ministerio de Desarrollo Social. Una fuente vinculada a la investigación añadió que la diligencia se estaba realizando y que no se podían entregar más detalles. A ver, Giovanni. Yo quería agregar a ver dentro de los jocosos que puede ser la situación. La verdad es que a mí me causa gracia lo burdo de todo, pero yo creo que amerita algo un poco más serio. Agregar algunas informaciones y un breve análisis. Algunas informaciones. Fíjate qué curioso. Esto es un verdadero tour de robo de computadores. El tren de Aragua es un verdadero club de bricha al lado de esto. Se roban los computadores del Ministerio de Desarrollo Social. Se roban computadores en la NEPEDO y justamente el que usaba Daniel Andrade. Curiosamente. Días antes había fotografías de cómo de la Fundación Pro Cultura salían cajas con papeles. En el sur habían entrado a robar a la Seremia de Vivienda. Entonces es muy curioso todo esto. Lo vamos a dejar ahí. Es curioso que haya como un modus operandi de robos de instituciones vinculadas al caso fundaciones. Dejémoslo ahí. Por lo menos podemos decir eso. Y un pequeño análisis. Supongamos por supuesto Jackson no tiene nada que ver con el robo del... Ah, otra información adicional. Según José Antonio Neme se robaron el computador personal del ministro. No solamente la caja fuerte donde estaba la garantía sino que además el computador personal del ministro. Supongamos que George Jackson no tiene nada que ver con esto. Sí, mi querida Valeria esto es una confabulación de la derecha. Tú te das cuenta de la gravedad que representa para los chilenos que se roben 23 computadores y una caja fuerte del ministerio encargado de la superación de la pobreza de los datos que hay en esos computadores de todos los chilenos. O sea, en cualquier país civilizado esto independientemente de la corrupción que azota al gobierno significa la caída del ministro en cualquier país civilizado. Solo decir yo no he dicho confabulación de la derecha porque no creo no, para nada. ¿Qué tiene que ver la derecha en esta situación? Qué bueno. O sea, a ver, hay situaciones creo que lo he dicho antes otras situaciones que han robado y todo eso siempre ha sido de la misma línea pero confabulación de la derecha ya. Esto es un medio burdo porque ya, la Vale lo reconoce esto no es la derecha articulando detrás de fondo para ver cómo hacemos caer al ministro Jackson que va a tener que caer porque ya es insoportable. La tesis de Juan Pablo ya es para enmarcarla. Pinochet, sigamos avanzando. Esto es burdo. Esto es burdo por donde tú lo mires burdo. Una llamada a los guardias de seguridad haciéndose pasar por el ministro Jackson. Al ministro le gusta pegar telefonazo entonces quizás eso incidió en los guardias de seguridad. Quizás también le pega telefonazo a los guardias de seguridad para decir que van a ir a algunas personas al ministerio tarde. ¿Quién sabe? Van a ir tres sobrinos a retirar computadores y los sobrinos llegan con overol blanco con mascarilla con un Napoleón. Con un Napoleón. Amigos, yo he trabajado en la administración del Estado por allá por el 2010 bastante lejos. Para entrar a un ministerio en la noche primero hay que tener un registro de cada persona que ingresa. Hay torniquetes en cada uno de los ministerios. Tú no puedes ingresar a los despachos que son de las altas autoridades por lo general el piso 6 o el 5. Siempre están con resguardo adicional y con mamparo adicional. Esto es muy grave y que estos muchachos entren como Pedro por su casa y que después los guardias han ayudado a cargar la caja fuerte en una burrita para sacarla del ministerio. De verdad, es que ya es tonto. Pancho, Pancho, quiero preguntarle a Patricia Hidalgo porque Patricia tú trabajaste ahí. Entonces, cuéntanos, a ver, cuéntanos un poquito. ¿Ah? A ella no la dejamos. Mira, por eso parece, pero déjame ver que me responda ella. Cuéntame un poquito cómo son estas seguridades. Porque uno va, entra, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿quién es usted? Mejor lo que pasa con Carni en Tía, póngame una firma. Esto, a ver, explícame esto. Sí, es burdo, tal cual lo que han dicho y tengo que ser súper sincera en cómo esto ocurre, particularmente en el Ministerio de Desarrollo Social, no sé cómo serán los otros, pero en Desarrollo Social, yo siendo la seremia de Desarrollo Social, o sea, la autoridad de RAN, la representante de la ministra del ministro en la región, yo no podía ingresar al ministerio porque mi credencial solo me habilitaba para entrar a mi edificio que quedaba en otra calle, en otro lugar. Las veces que fui, que debo haber ido como seis veces siendo seremia, tenían que avisar, tenían que ponerme en pauta, muy similar a lo que ocurre en La Moneda, me llamaban, a mí me iban a dejar en el ascensor al piso 5 o a juntarme con la subsecretaria de Servicios Sociales o de la niñez o alguna actividad que fui alguna vez, entonces es imposible entrar de esa forma. Es más, al periodista que trabajaba conmigo en una oportunidad, yo le pedí, porque teníamos una actividad en el centro, que él guardara mi auto ahí, porque yo tenía un calzo como seremia asignado. ¿Qué un calzo? Un estacionamiento. Ah, ya, ya. No lo dejaron entrar llevando mi auto, que la patente estaba registrada por ser él, porque en ese auto solo podía entrar yo con mi carnet de identidad. Entonces, esto es una mentira tremenda de que se pueda ingresar de esa manera. Pero también me llama la atención que no se haya dicho nada de los protocolos. Ahí hay una empresa que resguarda la seguridad del ministerio, que ganó ese espacio vía una licitación pública, que debe cumplir protocolos. Acá, mínimo, también debe manifestarse el gerente de la empresa. Quizás fue una fundación que presta ese servicio. Bueno, hay que mentir. A lo mejor ahora la cambiaron, no lo sabemos. Quizás ahora hay una fundación que está llevando la seguridad del ministerio. Puede ser porque los convenios duran dos años o pueden durar doce meses también. Entonces, yo creo que es gravísimo porque es mentira. Todas las personas que han entrado al Ministerio de Desarrollo Social saben que es mentira, que es imposible entrar así. Hay cuatro torniquetes. Cuatro torniquetes. No dos, ni uno. Entonces, no hay ninguna posibilidad. Y a mí me hace muchísimo ruido y se los digo de verdad con mucha sinceridad que el ministro, habiéndose enterado de un robo tan grande ayer a las 10, 20 de la noche, no se haya venido inmediatamente a Santiago, al Ministerio. ¿Y qué hace el ministerio? ¿Y qué hace el ministerio? ¿Y qué hace el ministerio? Estaba haciendo actividades con el Ceremi de la región. Si no hay avión, viene por tierra. A ver, Aldo Duque. Estamos en presencia, formalmente a Gonzalo, de un robo en lugar no destinado a la habitación. Desde el punto de vista penal es eso. Un robo en un lugar no destinado a la habitación. Pena, presidio menor hasta en su grado medio. Podría llegar ahí. El tema no es eso. El tema es, la pregunta que yo me hago ahora es la siguiente cosa. ¿Por qué razón esos computadores no habían sido incautados oportunamente? Es en causas de este tipo. Como lo decía Fidel Espinoza. Exactamente. Lo primero que uno tiene que hacer fiscal, investigador, colega. ¿Quién es el fiscal? Hay un fiscal que permite que se explique nada junto. Si lo primero que se hace, Gonzalo, lo primero en este caso es poner la incautación de la fuente de información. Lo primero, parte la investigación con eso. Porque uno sabe que van a tirar el manotazo a llevarse la fuente de información. Entonces, no estamos solamente en presencia de un común y corriente robo en un lugar no habitado. Espérate, espérate, Aldo, puede ser que este fiscal, hay un fiscal a cargo de esto, no sé si hay un fiscal a la Junta que está investigando. Porque digo, puede ser que él también tiró la plata al balcón, eraschazó esto. Esta historia es de cuatro actos. A ver, a ver, para reconciliarlo. No es una opinión a mi juicio. Yo no tengo por qué poner en tela de juicio la actividad del fiscal a la Junta. Pero sí creo que este hecho se inserta en un contexto de obstrucción a la investigación. Derecha pura, lisa y llanamente. Y creo que el fiscal nacional, es una opinión, señor fiscal nacional, una ciente y humilde opinión, de un humilde abogado, le digo, o asume usted personalmente la conducción de esta investigación o nombre fiscal especializado. Esta pelota la tiene que tomar valencia fiscal nacional que tuvo un robo en la fiscalía nacional en el mes de abril y no denunció. Apareció en la prensa el día de hoy. ¿Cómo, cómo, cómo? Así es, búsquelo ahí. A ver, a ver, ¿qué me está diciendo que el fiscal nacional apareció en la prensa? Sufió en robo. Sí. Y no estaba enterando recién hoy día. Así es, coincidentemente con el robo en la fiscalía nacional en el mes de abril. tenéis la noticia, Eugenio. A ver, ponla, por favor. Póngale. Pero era mi intervención. Voy al tiro, lo voy a decir contigo. Ahí está. Fiscal nacional no denunció hurto que afectó a dependencia de la fiscalía nacional en abril. En abril pasado un delincuente ingresó hasta la dependencia de la fiscalía nacional específicamente el piso donde están las oficinas del fiscal nacional. Ángel Valencia, sin embargo, el hecho no fue denunciado. Oye, la delincuencia no perdona nada, pongo. O sea, bueno, los delincuentes son raros a computadores usados. Ahora, eso es grave porque él es funcionario público. Sí, tenía conocimiento de un delito, tenía 24, 48 horas para denunciar. Dame un segundo porque me gustaría reconstruir la historia periodísticamente muy breve. Esta historia es de cuatro actos. El día lunes, el fiscal nacional, Valencia, señala que el ministro Giorgio Jackson puede ser citado a declarar. Día martes, Giorgio Jackson se va al sur en un viaje que no está programado sin avisarle a nadie. Día miércoles, en horas de la noche, roban computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social y en la oficina del ministro Jackson. Día jueves, aparece en los ríos. 36 horas antes el ministro había llegado a estas regiones sin avisarle ni siquiera a los parlamentarios de la zona. Se lo pregunté a la senadora María José Gatica. Sin avisarle a nadie por qué. Solo termino con las tesis que uno va reconstruyendo periodísticamente. Aquí no hay que descartar ninguna tesis, incluida la del autorrobo. Habían autodonaciones. Acá pues era un autorrobo. A ver, muchachos, muchachos, Juan Pablo, Natalie, usted... Natalie, por favor. Ok. Mira, yo creo que acá no se puede descartar nada en términos de que hay que avanzar en saber qué sucedió. Si es un autorrobo, como se indica, o como se ha indicado por una tesis, estamos hablando todo en términos de tesis porque no sabemos lo que... Yo entiendo que es así. Si alguien tiene certeza de lo que dice, por favor, inmediatamente vaya donde tengan que realizarlo. En razón al autorrobo, me parece, si el autorrobo es el autorrobo más estúpido que ha existido en la historia del universo. Principalmente porque los antecedentes que se dan principalmente generan que la contraparte política genere todo. una tesis política como la que estamos escuchando y la opinión pública. Por tanto, ¿nos sirve a nosotros efectivamente o les sirve al ministro Jackson un autorrobo? Solamente lo quiero dejar ahí. En razón a eso, yo creo que lo único que genera esta acción es la duda. Y al generar la duda, yo creo que es lo peor que puede suceder en razón a la opinión pública y lo desconcertante que sucede. Porque ahí no solamente en razón a lo que ha pasado con el tema de la fundación, efectivamente, que ahí hay un tema que hay que profundizar absolutamente, absolutamente y tiene que despejarse como tal. Pero también se pone en duda la seguridad del Estado. Se pone en duda la gobernanza del gobierno. Acá hay otras intenciones en lectura en razón a lo que pasó. Permíteme decir eso. Yo no estoy haciendo defensa de lo que sucedió para ser sumamente clara. En razón, como dije, la duda genera esta incertidumbre que es importante y yo creo que a nosotros en ningún caso nos sirve esto. En ningún caso. Imagínate todas las teorías que están saliendo. Nos están dejando como las personas que roban o en este caso el ministro que roba. Déjame terminar. Déjame terminar. Por tanto, el autorrobo sería lo más estúpido. Si es así, sería el peor autorrobo que existe en la historia, la estupidez más grande que se podría realizar. Si es un robo, espérate, si es un robo, si es un robo como tal, también es dudoso. Y por eso no hago la defensa como a lo mejor podemos hacerla en muchas ocasiones. Si es un robo, es dudoso. Lo que indicaba la ex-Seremi es dudoso. Yo soy parte, yo soy consejera regional y estoy en la intendencia o en la gobernación de Valparaíso. Hay seguridad, mejor o peor, hay seguridad. Hay elementos de cómo proceder, protocolo, hay protocolo. Claramente todo es dudoso y eso también nos genera una sensación de angustia porque estamos nosotros hoy día, en este caso, siendo cuestionados. Y lo pongo sobre la mesa con la mayor sinceridad posible. Pero Natali, yo entiendo lo que estás diciendo, pero es evidente que esto es un autorrobo. Si entran los sobrinos, llaman por teléfono al guardia, sacan 23 computeres, lo que indica, lo eventuales sonríes. Ahora, yo creo que lo importante, lo importante, lo importante, lo que creo que es importante que todos los antecedentes que se pongan sobre la mesa, las cámaras, todo eso es necesario y es de forma urgente. Yo digo, ¿cómo no va a haber nada? ¿Cómo no va a haber nada que indique cómo se procedió? Tú dices que es estúpido, ¿cierto? ¿Y qué es la tesis? Esto es estúpido. Autorrobo, robo, es estúpido en general. Es tan estúpido como una llamada de un ministro conductor de televisión. Entonces, ¿los creemos capaces de esta estupidez? Sí. Bueno, yo entiendo que estoy completamente desconcertada y yo creo que nuestro sector está completamente desconcertado porque no nos favorece. No nos favorece en absoluto. ¿Por qué víctimas del sistema neoliberal opresó la hora? No, te estoy indicando que no nos favorece en absoluto. La duda es lo que más nos golpea. No es el hecho como tal, nos genera una duda como tal. A la gente le generamos una duda y eso es una cuestión que políticamente nos golpea. Ustedes la generan. Juan Pablo Reza, te amo a un muchacho que necesito que todos hablen. Sí, Gonzalo, gracias. Primero, una mención que no quiero dejar pasar de Fidel Espinosa que desde hace rato viene dando en el Frente Amplio y bueno, en su estilo. Pero hablo de Fidel Espinosa porque él es senador hoy día por la región de Los Lagos. Tiene una hermana concejala por Portomón y el hermano alcalde Frutillar. El nepotismo en la región de Los Lagos. O sea, una persona así no es muy serio, digamos, si quiere hablar de prolijidad y de transparencia. Pero en fin, el punto... Pinochetista no, Pancho, porque yo entiendo que su papá fue asesinado en la vida. Yo sé que se llevan bien pero hay una falta de respeto. No es de mí cercanía el senador, muchas gracias. Pero hay una falta de respeto decir que es Pinochetista. Sí, vamos a tener el senador en unos minutos más. Muchas gracias, Valeria. Pero el senador no es Pinochetista. Asesinaron a su papá en dictadura. Creo que hay una falta de respeto. Ya, vamos, Pablo. Muchas gracias, Valeria, porque efectivamente... Muchísimas gracias. El punto que quería comentar. Francisco Rego fue que muy indecente al hacer eso. A ver, a ver. Su papá era ejecutado político. No, lo que te quería comentar en relación a la inmediate, no solo falta de seguridad, los servicios públicos en general, los ministerios, deberían ser los lugares más seguros de la vida. O sea, la moneda, todos los ministerios. Y resulta que con esto la inseguridad, como comentaba Natalie, como en general se ha comentado acá, claramente lo que decía Aldo no es un robo común. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Ahora, acá no vamos a hacer ningún tipo de investigación. No somos fiscales, no es nuestro rol. Yo creo que opinar sobre eso podríamos estar toda la tarde, mañana, cada uno en sus casas, se arma su propia tesis, es cierto eso. Pero aquí también es importante que la institucionalidad haga su pega. No es robo común, yo creo que lo tenemos sumamente claro. Y no quería dejar menciones, pasarlelo, Gonzalo, tú mencionaste que los sobrinos de Yolio, ¿no? No sabemos si son los sobrinos. Si tú tienes información... No, es el relato, es el relato que escribe la prensa. Juan Pablo Monteserio una vez, amigo, de verdad. Pero tú dices, bueno, los sobrinos, si hay información de eso, ir a la ficcialidad y dar la información. Pero es que ya... Porque dicen, dice efectivamente la prensa, se hicieron pasar por sobrinos, entonces hay que verificar si son o no, pero tú viste recién la información como que si realmente eran... No, pues Juan Pablo Juan es los sobrinos, Pablo. Osalo, déjame responderle a Nathalie. Sí, papá. La hermana tiene una guagua. Se haró serio. Se haró serio. Yo quería responderle a Nathalie porque de verdad me parece que es interesante lo que tú planteas. Si esto no sirve, dices tú. Si le sirve al ministro Jackson este supuesto autorrobo de Hamburgo. Es que lo que pasa es que deja hacerte una distinción. Yo le dije si le sirve o no al ministro, porque aquí hay hechos que es un incumbente. Yo estoy hablando del sector. Efectivamente el sector la lógica que se instala no es una decomención. Creo que es súper razonable lo que tú planteas. Yo estoy reafirmando lo que tú dices. Muchas gracias. Creo que cualquier persona inteligente se preguntaría si esto le sirve o no le sirve al gobierno. Porque es evidente que no le sirve. ¿Cuál es el problema, Nathalie? El problema son dos. Primero que si tú le sacas toda la arista política al robo, la situación es lo suficientemente grave para que el ministro se vaya. Sácale toda la arista política porque acá se robaron computadores con informaciones de chilenos, de muchos chilenos, millones de chilenos, así lo han dicho los funcionarios del ministerio mismo, y además se robaron información que tiene que ver con un caso que está siendo judicialmente investigado. Entonces, primera cosa. Y segundo, el ministro Monsalve acaba de decir no le corresponde a los actores políticos especulares. Oye, si no son los actores políticos los que especulan, es la ciudadanía y en base a qué? A la duda que se instaló por el caso Fundaciones. O sea, la duda la instala el propio gobierno, la instalan las propias fundaciones. Acá hay una red de robos, no es este robo, hay una red de robos que tienen que ver con el caso Fundaciones. Y quiero terminar con un par de cositas. Mi querido Juan Pablo, para que no le carguen la mano al senador Fidel Espinosa que le tengo respeto y cariño. Alejandro Navarro. No vamos a decir que Alejandro Navarro es de derecha. Léalo acá en el wall. Léalo acá en el wall. Pócalo en el wall. A ver. Léalo ahí. Hacer una llamada a un animador de televisión y dar cuenta del extraño robo de los 23 computadores más la caja fuerte del Ministerio Jackson me recuerda Watergate y Nixon. Este no es un síntoma, es la enfermedad. El presidente Boric debe dejar de lado sus razones personales y asumir las razones de Estado. Antes que sea demasiado tarde. Esto lo advertimos el 26 de junio en artículo Las fundaciones que pueden fundir al gobierno y lo están fundiendo. Y por último quiero agradecerle a Valeria Cárcamo que aclaró que el senador Fidel Espinosa no es Pinochetita por respeto al senador y le pediría que fuera respetuosa con todos los senadores de todos los sectores. Muchas gracias, Valeria. Cuando uno entrega la tesis y cuando uno entrega la tesis del autorrobo no es casualidad. Uno que ha estudiado de este tema se ha dado cuenta que a lo largo y ancho de la historia del mundo muchas operaciones de banderas falsas se llaman cuando los mismos involucrados incumbentes cometen acciones. La guerra de Vietnam comenzó de esa manera, la guerra hispano-norteamericana fue con el hundimiento del Meiti para no dar la lata los mismos nazis quemaron el parlamento alemán y echaron la culpa a los demás para ellos llegar al poder. O sea, Natalie, eso ha ocurrido en la historia del mundo por eso uno dice bueno, puede pasar, puede pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con este tipo de situaciones? Acá se roba objetos de diferente cuantía. Sin embargo, en una investigación que está en curso cuando el fiscal vaya a requerir del documento A o B dicen estaba en el computador, estaba en la caja fuerte, no lo tenemos. Va a aparecer... Ese es el robo. Va a aparecer la información. Yo les voy a contar lo que va a pasar ahora. Yo les voy a contar. A ver, Naldo Dupia. El fiscal nacional va a decir esto se acabó o va a asumir en la investigación o va a nombrar un fiscal especial. Y entonces el fiscal nacional o el fiscal especial va a llamar al ministro Jackson y va a decir señor Jackson a declarar. ¿Qué pasó con la información que está acá? Va a llegar el señor Jackson muy compuesto y va a decir aquí está la información. Si no es absoluto el estadio lo clama entonces en ese momento saco un penda y aquí está. ¿Qué es lo que va a haber ahí? Yo como soy muy astuto dice y estoy preocupado de salvaguardar los recursos públicos como todo Chile le consta entonces mis queridos amigos guardé toda la información en la nube y aquí tengo la información. ¿Qué es lo que va a haber Gonzalo? Lo que ellos sacaron previamente. Por lo tanto lo que va a entregar es lo que él quiere que el fiscal pueda ver no lo que estaba realmente en los computadores. De esa forma lo que va a aparecer se los garantizo desde ya se los adelanto. Todas las fundaciones del año 2017 hasta el momento que suman el ministerio. Después no hay ninguna información. Oiga si este sector es más vieja que el hilo negro oiga si los argentinos la señora acá te lleva viejos te lleva como cuatro años de ventaja cambia el chiste chiste repetido sale podrido viejo A ver Patricia Hidalgo Sí Gonzalo Bueno yo les quería decir que no tenemos ni siquiera que irnos tan lejos ustedes recordarán cuántos alcaldes o alcaldes le han robado los computadores cuando están siendo investigados en la comuna donde yo trabajaba también se robaron los computadores en un momento en que se estaba revisando algo de los casos basura y tal Yo fui concejala y ahí ocurrió robo de computador al alcalde de turno y pasa claro y pasa y uno dice pero cómo las cámaras la seguridad pero ocurre pero sí yo creo que hay que ser súper justo creo que no todas las personas del frente amplio ni todas las autoridades del frente amplio son pero lo están pasando mal porque de alguna manera las compañeras que están acá el compañero se deben sentir sumamente cuestionado y yo colega con el ojo clínico que uno tiene creo que ellas son personas íntegras sin conocerlas más profundamente creo que ustedes son personas íntegras del momento que se sientan acá y dan la cara a este panel y a las personas que nos están siguiendo pero el autorrobo cariño si le sirve a quien al delincuente le sirve el autorrobo porque borra la evidencia y esto fue tan burdo mira yo trabajé con jóvenes infractores de ley hay algo que está en el ABC de la delincuencia un delincuente no vuelve al lugar de los hechos los delincuentes se fueron guardaron los computadores y volvieron a limpiar a sanitizar o sea a eliminar las huellas dactilares del lugar si pues volvieron la segunda vez diciendo que ahora venían a sanitizar a los sobrinos y aprovecharon de llevarse la caja fuerte pero ojo además le pidieron a una de las personas del ministerio una de estas poleas una para cortar las poleas ¿por qué? porque allá los notebook se guardan con una con una cosita un cable de fierro que usted solo lo puede sacar con una llave o cortar y además el instrumento para cortarlo pero fíjese que dejaron todo limpio el lugar del hecho el lugar del delito entonces eso es lo grave Natalie borraron la evidencia por lo tanto el autorrobo le sirve a alguien le sirve a las personas hay muchos paños que cortar hay reacciones de distintos parlamentarios tenemos cruces tuiteros